¡ONE PUNCH! Ya que si en este capítulo se da inicio a la llegada de King y la tan esperada batalla de King contra los ejecutivos Pero ya estaremos hablando de toda esta situación y como es que se dará esta nueva batalla Pero bueno ahora si sin nada más por añadir comencemos de una vez Y bueno el capítulo 149 está titulado Emboscada Y de primera instancia como siempre Murata nos deleita con una espectacular portada La verdad es que me sorprende la capacidad que tiene Murata para mostrarnos a las diversas waifus de One Punch Man en las portadas Pero honestamente no me quejo para nada ya que en la portada tenemos a Fubuki en bikini Diciéndonos calor y brillo el verano ya viene Y bueno ahora si comenzamos directamente con el episodio ya que como recordaremos en el capítulo pasado tuvimos la aparición directa de Golden Sperm El cual nos dio una sorprendente capacidad de su poder al humillar a Führer Ugly quien hasta el momento se había visto realmente amenazante Pero por si fuera poco para el pobre Führer Ugly también observamos como llega el emperador sin hogar atacándolo con su energía desde la distancia De esta manera Golden Sperm se sorprende de que finalmente este decidió salir a ayudar Ya que en capítulos anteriores el solo había decidido sentarse a esperar que todo sucediera Pero debido a la situación y a la aparición de Golden Sperm el emperador sin hogar decidió ponerse en acción De hecho en ese mismo momento vemos como Führer Ugly intenta atacar al emperador sin mucho éxito Ya que este simplemente bloquea el ataque de ácido con su energía para después atacarlo directamente una vez más Dejándolo en pésimas condiciones La verdad es que es sorprendente el protagonismo que se le dio a Führer Ugly Para que ahora estos dos ejecutivos muestren que él no es nada a comparación de ellos Incluso el propio Atomic Samurai que sabemos que tiene power up se sorprende de lo sucedido Diciendo que ha aparecido un otro enemigo realmente peligroso Observamos como Führer Ugly decide huir en ese momento debido a todo el daño que ha recibido Pero aunque Golden Sperm deseaba acabar con él rápidamente El emperador sin hogar lo detiene diciéndole que todavía podía ser útil Además de que a tipos como él simplemente hace falta demostrarles una y otra vez que son superiores Para que al final termine siendo su esclavo Demostrando de esta forma la mentalidad de emperador que posee Ante esta situación Golden Sperm acepta la decisión del emperador sin hogar Diciendo que primero deben encargarse de la basura Obviamente refiriéndose a los héroes clase S Y es aquí donde pasamos a una de las escenas más dolorosas del episodio Ya que observamos nuevamente a Darkshine el cual estaba siendo consumido por el ácido de Führer Ugly Obviamente con lágrimas en los ojos debido a que sus músculos de los que estaba tan orgulloso Han sido derretidos fácilmente Sabemos que este personaje se especializaba en la resistencia Por lo que prácticamente nadie podía hacerle ningún rasguño Y que en este momento haya varios enemigos que pueden hacerle grave daño Debe ser un shock tremendo para él Incluso vemos la aparición de Golden Sperm para burlarse de él Diciendo que si con esa pequeña herida ella está llorando y queriendo huir Entonces no merece ser llamado un héroe clase S La verdad es que las humillaciones para el pobre de Darkshine son terribles Ya que al momento de observar a Golden Sperm Se da cuenta que él tiene músculos mucho más trabajados que los suyos Además de un cuerpo más brillante Por lo que dice que eso es imposible Efectivamente de esta manera se ha demostrado que Golden Sperm supera completamente a Darkshine Un momento doloroso la verdad Pero bueno para ahora si terminar con el pobre Darkgy Vemos a Golden Sperm dándole un puñetazo Y lanzándolo muy lejos Haciendo que sus compañeros se den cuenta de que está acabado Además que Golden Sperm menciona que él es demasiado débil Y bueno por otro lado observamos a Fury Ugly Quien está realmente molesto con sus compañeros ejecutivos Y a pesar de que lo han humillado y que realmente son más fuertes que él Él todavía tiene la determinación de usar su ácido para acabar con ellos Aunque obviamente dice que antes de eso debe alimentarse para recuperar poder Decidiendo ir a buscar a Silver Fang La verdad es que creo que es una pésima idea Y muy probablemente ahí es donde encuentre su final Ya sea que el propio Garou acabe con él fácilmente O tal vez también entre en acción el plan de Fubuki y Pit God Pero ya veremos como exterminan a este villano Continuando con el manga observamos un dato muy interesante Ya que varios cuerpos de Black Sperm 10.000 para ser exactos Al parecer se encuentran observando a Fury Ugly Esperando el momento para acabar con él Dándose cuenta de su debilidad La cual es que tiene que consumir a alguien Para así recuperar energía Por lo que su plan es rodearlo hasta que este esté seco Pero bueno lo que más llama la atención de todo esto Es que al parecer la forma de Golden Sperm No es la definitiva O al menos eso podemos intuir Debido a que todavía hay muchos cuerpos de Black Sperm Para fusionarse Y haciendo la comparación con el webcomic La forma de Golden Sperm Era la forma completa de Black Sperm Es decir con todos los cuerpos que tenía a su disposición fusionados Por lo que es posible que en un futuro Se dé la fusión de este resto de cuerpos Y veamos una forma aún más poderosa de la que conocemos Tal vez una especie de forma diamante Podría ser bastante interesante Pero ya veremos que es lo que ocurre en próximos episodios Y honestamente a mi se me haría muy refrescante Que nos den otra nueva forma para Black Sperm Pero bueno ahora si continuando con el manga Mientras Black Sperm espía a Fury Ugly Vemos que aparece la silueta de Metal Bat El cual le pregunta a Black Sperm Si él es uno de los miembros de la asociación de monstruos Además si sabe acerca del cazador de héroes Por lo que al parecer confirmamos Que uno de los objetivos principales de Metal Bat Es reencontrarse con Garou Aunque no sé qué tan efectivo Podrá ser en estos momentos Debido al gran nivel de Garou Pero ya veremos Mientras tanto observamos Que Black Sperm no se anda con rodeos Ya que rápidamente le da un puñetazo a Metal Bat Pero este contragolpea con su bate rápidamente Acabando con los cuerpos de Black Sperm En ese momento Metal Bat se arrepiente Ya que dice que lo ha acabado Antes de que le pudiera decir algo Y también se nos muestra una especie de flashback En donde al parecer Metal Bat y King Decidieron separarse Ya que así podrían reforzar los héroes En diferentes puntos de la batalla Un plan bastante interesante la verdad Ya que se me haría raro que King Apareciera junto a Metal Bat en el campo de batalla Pero bueno ahora si continuando con el manga Observamos como el emperador sin hogar Crea una lluvia de energía Con la cual está dispuesto a acabar Con los restantes héroes Que se encuentran en el campo de batalla Aunque estos sorprendentemente Son capaces de evadir todos los ataques Con sus habilidades de espadachines Mientras tanto observamos Un reporte de estado El cual lo está haciendo directamente El niño emperador Mencionando que la operación de rescate Del rehén ha sido todo un éxito Por lo que se ha comenzado con el plan de limpieza De la asociación de monstruos Teniendo esto en cuenta Tatsumaki ha acabado con la base subterránea De la asociación Con lo cual la gran mayoría de los monstruos Que pertenecían a ella Han sido destruidos Desafortunadamente para los héroes Un número de monstruos Han salido a la superficie Los cuales tienen una enorme capacidad destructiva Y actualmente Tatsumaki está exhausta Y su fuerza ha llegado a sus límites Por otro lado tanto Zombieman como Sweetmask Fueron tomados por sorpresa Y actualmente su estatus es desconocido También se nos muestra en ese momento Como el niño emperador Pudo protegerse con una especie de tela Que anteriormente usó contra Fenixman De esta manera logró ocultarse en los escombros La situación actual de la asociación de héroes Es crítica Por lo cual está solicitando la ayuda De el Dr. Bofoy Ya que obviamente con todo su poder robótico Podría ser un enorme refuerzo para los héroes Además también usa un poco de lógica Ya que menciona que si él no les ayuda en ese momento Podría ser considerado como una amenaza Por lo cual podría estar en peligro De perder su posición La verdad es que este argumento Podría reforzar la llegada de Metal Knight En algún momento Tal vez no sea con todo su poder Pero si con algún robot Para que simplemente cumpla con el objetivo Del héroe clase S Ya que supongo que el Dr. Bofoy Todavía tiene muchos planes Y obviamente no le conviene perder su puesto En la asociación Por último observamos Que el niño emperador nos dice Que solo le quedan 10 minutos de oxígeno Dentro de los escombros Además de que recomienda La extracción de Zombieman Ya que él sería el siguiente pilar psicológico De la asociación de héroes Por lo que debería ser la prioridad Mientras tanto observamos Como el niño emperador Trata de contener el aire Debido a que se está quedando sin oxígeno Pero afortunadamente para él O desafortunadamente también puede ser El prisionero lindo lindo Puede encontrarlo Y un momento bastante gracioso Es que ante la sorpresa El niño emperador le tira un puñetazo Pero bueno El prisionero lindo lindo Lo toma bastante bien Dándole un abrazo Y no sabemos Que otra cosa habrá pasado ahí Pero bueno Ahora si pasamos A la parte final del capítulo Que realmente es de lo mejor Ya que se nos muestra El estado actual De Genos y Tatsumaki En el cual realmente Mis respetos para Genos Ya que sigue protegiendo A su waifu Hasta el final Efectivamente Genos ha perdido Todas sus extremidades Pero a pesar de eso Sigue tratando De salvar a Tatsumaki Con su boca Una escena Que realmente Tiene su mérito Pero bueno Las cosas están Muy complicadas Para ellos Ya que se encuentran Rodeados de cuerpos De Black Sperm De hecho supongo Que estos cuerpos Son muy aparte De los que estaban Rodeando a Führer Ugly Por lo que se refuerza La enorme cantidad De cuerpos Que aún quedan Por fusionarse Pero bueno Ahora si Cuando toda esperanza Parecía perdida Cuando nadie Podría llegar A salvarlos Se empieza A escuchar Un raro sonido El cual deja Sorprendidos A todos los Black Sperms Y finalmente Vemos la escena Que hemos estado Esperando Desde hace Muchísimo tiempo La épica Llegada de King Así es King finalmente Aparece en el Campo de batalla Poniéndose frente A un ejército De Black Sperms Y bueno Esto solo es El comienzo Todo está bien Porque King Está aquí Y si la verdad Es que en la review Anterior Debido a la modificación De los eventos Muchos se preguntaban Que demonios Estaba pasando Con el momento De King Contra los ejecutivos Pero como ya Todos sabíamos Este momento Tenía que ser respetado Y creo que el próximo Capítulo Será uno de los mejores En el manga Así que solo Nos queda esperar Y bueno Ahora para analizar Este momento Comentaremos un poco De spoilers Del webcomic Ya que si En esta batalla De King Contra los ejecutivos También tenemos La presencia De Psychos Y Evil Natural Water Que actualmente No se encuentran En el campo De batalla Honestamente Yo creo Que la escena Debe replicarse Tal cual Por lo que Es posible Que en próximos Episodios Tengamos El regreso De estos dos Personajes Para que se Complete la escena A la perfección No estoy seguro Si Golden Sperm Podrá unirse A la escena Aunque también Puede ser Que Metal Bat Trate de detenerlo Ya que creo Que el escenario De Garou Va a quedar Separado De todo esto Y de igual manera Fury Ogle Aparecerá En ese otro Campo de batalla La verdad Es que puede ser Que esto le quite Un poco de intensidad A la escena Ya que en el momento Del webcomic El era la única Esperanza Que quedaba Para todos los héroes Mientras que en este momento Es posible Que haya varias peleas Al mismo tiempo Pero aún así Confío demasiado En Murataiwan Para que no nos decepcionen Con esta situación Y ya veremos En próximos episodios Cómo se desarrolla Me encantaría Que me dejen Sus opiniones En los comentarios Cómo creen Que será esta escena Los estaré leyendo Pero bueno Ahora sí Hemos terminado El video Espero les haya gustado Mucho No olviden Dejar su like Y suscribirse Si no lo están Y antes de despedirme Quiero agradecer A todos los miembros Del canal Que siempre nos están Apoyando Y muchas gracias A Rux P Yami Ramírez Oscar Edi Ponzo Loredo Kevin Rangel Luis Macosta Alias y Orejas Netero Freaks Andrea Fuentes Son Kun Sensei Alex Gamer Roberto Ramos Fanny Morales Paul X29 Edgar Miguel Landa Emanuel Castro Roberto Pedrero Víctor Tadeo J. Daniel Alvarado César Soules Radecero Hades Lestad Almora Y Bárbara Ninao Y ahora sí Sin nada más Por añadir Adiós Caz ¡Suscríbete al canal!